El sisma de que me pega, me viola, huevón. O sea, yo ensangrentada. Me viola, huevón. Un relato escalofriante sale de la boca de una mujer que no puede ni hablar bien por todos los golpes recibidos en la mandíbula. Un relato salvaje que sale de la boca de una mujer con el más genuino y punzante terror, pues su vida corre peligro. Puta, los ojos. Esto es blanco a comparación de lo que era, manjas. ¿Te duele? Como la concha de su madre me duele. Eso no se lo desearías a nadie, me imagino. Obviamente que no, amigo. Obviamente que no. Tal como lo ve, Aidea Aranda está con la cara desfigurada. Tiene los ojos destrozados, rojos y con marcados moretones alrededor. Golpes por todo el cuerpo y con seis puntos en la cabeza. Luego que Ruggero Poblete la golpeara con la cacha de su pistola. Ruggero, acabo de despertar. ¿De qué hablas? Calla con chato de madre. Pá, pum, pá. Y coge el revólver. Y hemos comenzado a forcejear con el revólver. Y ahí él coge el revólver. Ah, hace tiempo que te quiero matar. Pá, me ha dado acá. Y encima de eso, que me veía así, así yo sangraba. Así me caía chorros, chorros, chorros. Puta, me seguía dando y dando y dando y dando y dando. Mira, serían las cuatro de la mañana. Me pegaba hasta las siete de la mañana. Hoy, Ruggero Poblete, vas a saber quién soy realmente. Tú eres malo. Yo te voy a enseñar a ser bueno. La pelea entre Ruggero Poblete y la ex vedette se habría originado por celos. Netamente por los malditos celos, descontrolados y endemoniados. La pareja había estado en el sur. Poblete habría ido con algunos amigos. Horas más tarde regresó al hotel y empezó todo. Como a las seis de la noche. Y apareció como a las cuatro de la mañana. Apareció negro. Negro de duro. Negro de duro. Sí, que concha tu madre. Ya sé que te has cachado. Que, 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 que cosa, que has estado jalando. Ustedes se meten huevadas así. Uyeron. Acabo de despertar. ¿De qué hablas? Calla concha tu madre. Pa, pum, pa. Encima de que me pega, me viola, huevón. O sea, yo ensangrentada. Me viola, huevón. ¿Cómo fue ahí? Tengo la nariz que está roto y tengo esto roto, huevón. Ya. Yo ya no estoy nada. ¿Sabes por qué? Esto ha pasado el día jueves. En el club de gatas. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue? Puta, rucha. Yo soy tranquila, maña. Si yo... Le digo, puta, estoy apoyando a una huevada. Está... En plena entrevista, la heranda hizo una revelación bastante delicada. Aseguró que Ruggero sabía que Pinocho iba a morir. Pero él ya sabía que Pinocho iba a morir. Él ya sabía ya. ¿Por qué sabía? Porque hay muchas cosas, Renchara. Hay muchas cosas que yo sé. ¿Entiendes? Hay muchas cosas que yo sé. ¿Qué es lo que sabes? ¿Por qué te lo echarías a esa hueá? Que podemos conversarnos solos. Es que no son cosas para conversarlas. ¿Por qué tú dices que él sabía que Pinocho iba a morir? Porque todo el día y toda la noche él se la pasó inquieto. Hablando, diciéndome... Este leyendo mensajes de Pinocho que le mandaba. No entiendes de qué le decía y cosas así. Y el rol de Maribel no termina solo como una simple novia desesperada e inocente. Tendría mayor participación en este caso. ¿Tú crees que realmente Pinocho se suicidó o lo mataron? Yo creo que Pinocho sabía, huevón. Maribel... Maribel estaba metida con un huevón bien grande, huevón. No se escuchaba hablar de los noles del norte. Su marido de ella es el jefe de los noles del norte. ¿Pinocho? No. No. ¿Estamos hablando de Shakira? No. Vamos hablando de otro huevón. O sea, Maribel mantiene otra relación aparte de Pinocho. Maribel es una perra con... Perra es cualquiera. Es mala. Maribel es mala, ¿entiendes? Ruggiero la dejó en Nazca con las manos vacías para evitar que se comunique. La abandonó como un animal moribundo lejos de todos. Lejos de quienes podían sacar la información. Me tengo un miedo al huevón. Entonces yo prefiero estar tranquila y el que hace cosas. En el transcurso que veníamos, acaban de venir los delincuentes más bravos de Holanda. El Cholo Renzo y Joey roban autos, matan gente. Son gente heavy. La reincidencia es un término que la ex-vedet maneja en su diccionario de bolsillo. Porque en octubre del 2010 una cámara la captó esperando fuera del médico legista. Con diversos golpes en la cara, el cuello y en todo el mundo. ¿Qué ha pasado? Nada. Que me siento súper humillada. Como mujer humillada. Maltratada. ¿Quién te ha maltratado? De hecho, con N vergüenza. Pero ya, yo estoy en contra de la violencia. El autor nada menos que el mismo, Rullero Poblete. El hombre que por lo visto le canta cuatro palabras cativosas al oído y pasa a la página. ¿Quién te ha agredido? ¿Tu pareja? Sí. ¿Quién es tu pareja? Lo siento, Rullero, pero no me merezco eso. No me merezco. Yo siempre te traté bien. Quienes escuchamos el nombre Aidea Aranda, recordamos inmediatamente sus tantas travesuras que ella misma cuenta, incluso con aire cándido. Me entrego total, soy una mujer que se entrega total. Una mujer que tiene como pecado principal decir todo a boca de jarro sin pensar en consecuencias posteriores. Yo soy bien bocona, ese es mi problema. Yo soy muy bocona. Entonces, hoy en día sí ya sé qué puede lastimar. Aidea se encuentra muy delicada con todos los golpes que se han hecho más que visibles. Y a esto se suma el terrible miedo que siente, pues cree que su vida corre peligro y en cualquier momento podrían matarla. A mí me pasa algo. Ya la gente se da las cuentas porque él hablaba muchas cosas en ese video.